¡Sinceramente no encontraba cómo entrarle a este gran plato! ¡Vaya cosas! ¡Sin duda es la sopa instantánea más descabellada que he probado en mi vida! Y ojo, la palabra descabellada la estoy utilizando en buen término y ya lo verá. Amigos, me vine para Charatenango a este negocio que en cuestión de semanas se convirtió en un boom de sabores. Y está en Boca de Medio Mundo y se llama Basolote, donde la especialidad es la preparación de elotes como ustedes nunca lo imaginaron. Bueno, realmente la idea es mexicana. Nosotros la trajimos allá porque en México se da mucho el elote preparado de esta manera, ¿verdad? Nosotros quisimos como emprender algo que no había en Charatenango ni en El Salvador. Los meros meros del lugar son los esposos Mengíbar Alberto, dos jóvenes que buscando una oportunidad para salir adelante, decidieron vender elotes locos a domicilio meses atrás, sin imaginar que sus típicos se harían famosos a nivel nacional. Y todo por las ocurrencias de Grisela, quien dijo, vendamos elotes pero a nuestra manera. Pasémonos en lo mexicano, pero mejoremos los ingredientes. Se levantan a las 5 de la mañana a cocer más de 100 elotes. Cuatro horas más tarde deben estar cocidos y raspados para comenzar a preparar las delicias de la casa. ¿Quiere ver? Veamos entonces. Comenzamos con el rey del local, el vasolote, que lleva aderezos tradicionales sobre los granos de maíz. Le agregan tortillas de maíz condimentadas, que en otras palabras son golosinas mexicanas, y además una inundación de queso cheddar, y por si fuera poco, chili con carne. Nombre, 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 mire esta cosa. Vaya delicia para los que no andamos con limitantes a la hora de comer. A la hora de que el elote ya está, pues yo me vengo para el local con las ollas hirviendo en mi carrito. Y pues sacamos las ollas, empezamos a preparar todo en las bandejas, en la mesa térmica, y ahí empieza el día el vasolote. Así queda el plato servido, ¿verdad que es otro nivel? Una opción pro, para comer elote cocido. Pero si usted quiere algo más fuerte, aquí se está vendiendo con gran demanda, la sopa lote. Hablo de una sopa instantánea servida en una especie de vaso. Se le agrega, atención, oídos por favor, se le agrega elote cocido. Una barbaridad de queso amarillo, chile tajín, y el aquí tradicional, chili con carne. Uf, como la ve. Ese vaso se coloca en una bandeja que va rodeada de golosinas mexicanas picantes. Más elote, salsas y queso rallado. Esto puede ser un típico, un almuerzo o una cena. Lo digo, porque es lo que me expresaron los clientes. De ahí tenemos más variedad en el menú, que en realidad yo haría la invitación realmente, para que vengan a vivir la experiencia vasolote. Porque muchos me preguntan, ¿y a qué sabe o cómo es vasolote? Dar una explicación realmente es difícil, porque la magia es estar en el lugar. A veces está un poco lleno y cuesta un poco atender a la gente, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros, la atención lo mejor posible. Miren, 10 minutos habían pasado desde que abrieron el local este día, y sals, se llenó, ya no habían mesas para más clientes. La demanda que tienen los ocurrentes platillos de los esposos Minjíbar Alberto es impresionante, y dicen que los fines de semana hasta doble fila hay en la acera. Personas esperando turno para ordenar. Ellos se sienten contentos, porque lo que hacen les permite generar honradamente ingresos económicos. Así están sacando adelante a una hija. Le dije, o sea, vamos a buscar el lote, hagámoslo, y así la gente confió en nosotros sin ni siquiera tener tiempo, tener experiencia, y así fue como nosotros iniciamos, vendimos todos los elotes. Después de 25 el lotes eran 100, y ahora son 300, 400 lotes. Por cierto, el menú es amplio. Los precios de los platillos rondan desde los 1.75 hasta los 7 dólares. Ese último es para compartir, y en serio que lleva de todo. También hay elotes cubiertos con queso, chile, nachos mexicanos y mucho más. El negocio está ubicado en la 6ta avenida sur del barrio San Antonio en Chalatenango, lugar que es visitado a diario no solo por personas del municipio. Es increíble, pero llegan de todo el país. Por tal de probar la variedad de vasolotes que aquí se preparan. Platillos de origen mexicano, pero que esta pareja de emprendedores decidió mejorarlos con el toque salvadoreño que tienen a muchos comiendo de lo mejor. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, olores y sabores. ¡Suscríbete! 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 Si usted es amante del pelote, del pelote cocido, tiene que venir a vasolote. De plano que este negocio está acaparando la atención de medio mundo, y hasta que uno prueba los platillos comprende la razón. El toque que estos jóvenes le han dado a todo lo que preparan es de lo mejor. Miren, honestamente yo me enamoré del chili con carne. Es lo máximo, con todo respeto. Pero está mejor que otros que ofrecen por ahí. Y según me contaron, es por los ingredientes que Luis ocupa. ¡Ah! Eso lo debo aclarar. El que tiene el toque en la cocina es Luis, y la máster en la preparación de los vasolotes es Grisela, quien dice que se alegra como su idea de vender estos platillos se convirtió en toda una sensación. Sí, y creo que nosotros lo más fuerte ha sido las redes sociales. Nosotros la hemos sabido usar de una buena manera, y esto ha sido el boom. Nosotros nos conocen gente casi de todos los países porque nos dicen, tenemos clientes que dicen somos de Guatemala y venimos solo a probar esto. Ya vio todo lo que le presenté al inicio, ¿verdad? Pero como le mencioné, el menú es grande, y hay opciones que se adaptan al bolsillo de todos. Incluso, los más caros son para compartir, así que entre varios sale hasta barato. Mire, le quiero presentar otro de los preferidos. Es que, por Dios, ¡qué cosas más ricas las que venden aquí! Le podría comentar, por ejemplo, el dorilote, que es un dorito completo en una bandeja de la grandota número 8. Es la bolsa grande de doritos. Lo preparamos como tipo nacho, podríamos decir. Lleva queso derretido, chile de la casa, queso blanco, y se sirve en una bandeja grande para que puedan compartir o se lo pueda comer a una sola persona. Para las personas que les gusta lo picante, también está el chip elote, que es con chips morados. Ese es muy picante. Trae la camita de chips, elote encima, las salsas típicas, queso derretido y queso blanco. La verdad es que creo que tenemos una variedad de productos que si continúo no le terminaría. Por ejemplo, también está lava de elote, que son dos elotes partidos por mitad. En este caso, perdón, son cuatro piezas de elote. Dos panes empanizadas con cheto picante, la otra dos panes empanizadas con queso derretido. Aparte de eso, llevan una cama de elote bastante grande. Esa lleva las típicas salsas, chile de la casa, queso derretido y queso blanco. Ese platillo más que todo es para compartir en dos personas, aunque hemos tenido casos que viene a una persona y se lo devora, como dicen, ¿verdad? ¿Cuál se le antoja? ¿Verdad que muchos están diciendo que todos? Así que ahí le dejo esta opción para que salga a pasear y comer rico visitando el bello Chalatenango, tierra de los basolotes. Ve y las con lo siguiente. Aquí va la ubicación para que no se vaya a perder, aunque sinceramente es fácil llegar. Igual ustedes pueden buscar en Google Maps o directamente en Google, ponen basolote SB y les aparece directamente la dirección a lo normal, ¿verdad? La Cuarta Calle Oriente, no sé qué. Les aparece el número de contacto, la ubicación en Google Maps para que puedan directamente, ya se van a la aplicación que prefieran para llegar directamente al local y no hay dónde perderse. Estamos en esquina, está totalmente rotulado el local y pues desde que ustedes vienen llegando ven el arte también de nuestro artista que se ha encargado de plasmar todo su arte en las paredes. ¿Días de atención? ¿Días de atención? Estamos. Vamos, el horario, perdón, es de 11 de la mañana a 7 de la noche desde el martes, perdón, desde el miércoles hasta el lunes. Martes cerrado, porque necesitamos descansar. Por el momento el negocio es único, pero los Benjíbar, Alberto, ya están pensando en sucursales. Incluso la idea es, a corto plazo, analizar el mercado de la capital salvadoreña para abrir un basolote. Un local como este, donde puedan llegar las personas a comer elote de una manera nada común. Disfrutar de la mezcla de sabores y combinaciones de ingredientes que les ha permitido posicionarse en tan corto tiempo. Eso, sin duda, es evidencia que todo lo que hacen es de calidad y yo lo comprobé. Así que por el momento los dejo. Seguiré disfrutando este platillo. ¡Gracias!